¿Qué pasaría si una mujer se hace pasar por hombre? Ya pasó y no terminó bien. Nora Vincent era una mujer feminista que quiso pasar 18 meses siendo hombre. Ella quería probar que la vida de las mujeres era más difícil que la de los hombres. Así que gracias a entrenadores físicos, coach vocales, maquillaje y entrenadores de teatro, logró pasar de esto a esto. Se infiltró en un grupo de hombres que jugaban bolos. Y como ella era muy mala jugando, pensó que la iban a rechazar por estar en un mundo de hombres. Pero la integraron y le hicieron sentir como si fuera uno más de ellos. Luego probó tener citas con mujeres pensando que como ella era mujer, sabía lo que le gustaba a las mujeres. Un hombre sumiso, un hombre vulnerable. Tuvo más de 30 citas y fracasó rotundamente. No solo se dio cuenta de todo lo que tenía que invertir activamente en una cita, a diferencia de una mujer, que con un solo no le aplastaba todos los planes. Sino que se dio cuenta de que las mujeres querían un hombre de verdad, no alguien vulnerable y sumiso. Al final del experimento, cuando le preguntaron si pensaba que las mujeres sabían lo que era vivir como un hombre, respondió Lamentablemente Nora, luego de los 18 meses, sufrió una gran depresión debido al experimento, de la cual no pudo salir y que la llevó a realizarse un suicidio asistido. Una de las pocas mujeres que vivió en carne lo que es ser un hombre. La de las pocas mujeres que vivió en carne lo que es ser un hombre.